La noticia del día me la despaché temprana y hoy. Un comunista diciendo que Cuba es de los revolucionarios, que no van a permitir otro 11 de julio y que lo que quieren es socavar la soberanía y la dignidad y los principios y la soberanía y el cuento ese sin fin del nunca acabar. Ustedes saben la historia. Yo quiero recordarle a los compañeros revolucionarios que Cuba es de los cubanos. Basta ya de seguir con esa misma tontería y esa misma política de despojo nacional. Cuba es de los cubanos. Cuba es de los negros y los blancos. De los mestizos. De los mulatos. De los rubios, de los abados. De los indiados que hay en Cuba. Cuba es de todos los que han nacido en la República de Cuba. Cuba es la isla grande. Isla de Pino. Los callos adyacentes en los cuatro archipiélagos que tenemos nosotros. Ahora porque tú me digas que yo soy un gato yo me voy a subir a un tejado me voy a poner a maullar y a cazar ratones. Ahora porque mañana que los comunistas digan que para ser cubano todo el que no se corte la mano derecha no es cubano allá va todo el pueblo tonto a cortarse la mano. Porque si no me corto la mano no soy cubano. Ahí es donde está el problema del comunismo. Por eso es que hay que luchar incansablemente contra esta tiranía. Porque la nacionalidad la ciudadanía y el ejercicio pleno de la cubanía no está condicionada a ninguna ideología. Martín no era comunista y por eso no era cubano. Señor revolucionario comunista desgraciado usted es un desgraciado. Martín era comunista Maceo era comunista Cuba no les pertenecía por no ser comunista Martín Gómez y Maceo Mariana el mayor no eran cubanos. Te das cuenta lo obtuso del pensamiento de esta tiranía. Cuba es de todos los cubanos comunistas o no Raúl Castro está en cubano como soy yo como eso Emilio y Gloria en Estefan como es Yotuel Romero como es Alexander Delgado como es Randy Falcón como es el miserable de Randy Alonso como somos todos los cubanos Cuba es de todos los cubanos la cubanía no está condicionada a la posición política de nada ni de nadie basta ya de mentir y cuento y brete Cuba es de toda la gente que nació en su territorio villareños, espirituanos cienfuegueros avileños, holguineros guantanameros basta ya de mentira vale lo mismo uno de Caibarien que uno de Guantánamo no hay distinción entre uno y otro es un absurdo por demás sin sentido y siguen y siguen y siguen en lo mismo nadie tiene ningún derecho de votar ni expulsar a nadie ni despojar a nadie de su propiedad eso es tiranía eso es abuso eso es crimen de esa sociedad por eso hay que luchar contra esto por eso no podemos cansarnos ni cejar en el empeño de ver a Cuba libre sin condicionamientos políticos ni sociales todos tenemos los mismos derechos y deberes como ciudadanos de la patria hacen falta más ciudadanos y menos nacionales el ejercicio pleno de la ciudadanía que es la cubanía basta ya de estar hablando de pueblo hablemos de ciudadanos de los hombres que tienen el derecho cívico a luchar y a cambiar los destinos de su nación de su sociedad en ese ejercicio pleno ciudadano se expresa la voluntad popular no puede estar condicionada la ciudadanía ni la nacionalidad que es esa cubanía propia de todos los que vivimos en Cuba a ninguna posición política ni ideológica nadie debe ni puede ni tiene que ser desterrado de su nación ninguna constitución política ni social ningún manifiesto ninguna declaración está por encima de los derechos fundamentales y básicos de los seres humanos de los ciudadanos de una nación la constitución no puede ir por encima de mis derechos humanos como persona no es un derecho humano el ejercicio pleno de las libertades políticas y sociales ninguna constitución puede estar por encima de ese derecho si se opone a ese derecho es un decreto en letra muerta no sirve no funciona es disfuncional es impráctico para ejercerlo en el ejercicio libre de una sociedad no sirve todo lo que vaya en contra y en detrimento de la dignidad humana y de la condición inherente propia a la vida que es la libertad y los derechos que emanan de esa libertad no tienen ningún fundamento ni social ni moral ni jurídico entonces basta ya de estar diciendo que Cuba es de los revolucionarios Cuba es de los cubanos Cuba es de todos los ciudadanos que conforman la población del archipiélago cubano no señor comunista Cuba no es de los revolucionarios Cuba es de los cubanos Martín no era comunista y era cubano Maceo no era comunista y era cubano Guamá no pertenecía no pertenecía a ningún partido comunista ni a ningún partido de derecha ni de izquierda y Guamá por eso no era cubano entonces Cuba no es de los revolucionarios Cuba es de todos los que han nacido ahí Cuba es de todos los que por derecho o por naturalización tienen su ciudadanía basta ya no porque ahora tú me digas a mí que soy un dragón me voy a poner a escupir fuego eso es lo que tú quieres que yo crea que si no pienso como tú pues no soy digno no soy patriota soy un traidor soy un lacayo soy un lamebota soy un lumpen soy un gusano soy una escoria ningún cubano es nada de esto y si algún cubano es escoria es lumpen es lamebota entonces no somos nosotros son ustedes que nos quieren privar y excluir de nuestros derechos basta ya de tiranía y de opresión el 15 de noviembre vamos a salir a la calle todos los cubanos a las calles del pueblo de Cuba en la calle pon 마 esta esta la кварти tenemos ace d aquí Gracias por ver el video.